Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos otra vez aquí en Iturriot que es donde empecé el vlog de ayer no, el vlog de ayer yo lo empecé en casa pero es donde arranqué aquí para hacer la ruta para subir a Lernia a una cima de 1078 metros y hoy no estoy solo hoy es el vlog 69 y como no, pues tenía que darle el honor al señor Shabbat Mendia el capo capísimo de la montaña, que no veis como está corriendo veo ya por debajo de 4 minutos el kilómetro ¿a 3? ¿cuánto? veo ya a 3.56 el kilómetro y me lo he traído de liebre, aunque o sea, la liebre, claro, está muy bien que te marquen el ritmo, pero si no puedes seguirlo, mal vamos entonces, me lo he traído aquí para que me vaya excitando un poco, porque claro, yo aquí ayer cuando veía que iba un poco cansado bajaba el ritmo, iba caminando, me hacía un par de planos, hacía el postureo este ya sabéis, así, no sé qué todo muy bonito, y claro, ahí perdí tiempo pero es que lo que sucede es que cuando llegué a casa, vi en el Strava, que el récord de este segmento de venir de aquí a Turriot e ir hasta Ernio y bajar y volver, estaba en 55 minutos, y yo tardé 1 hora 08 por lo cual, si quitamos el tiempo que estuve parado el tiempo que estuve haciendo el tonto grabando, y el tiempo que no me corrí, porque no me daba la gana y estaba cansado, pues yo creo que hoy igual en 1.05 Shabbat como objetivo está bien, ¿no? Uff, 1.05 puede ser un buen objetivo así, puede ser, puede ser pues nos vamos a marcar de objetivo 1.05, a ver si lo conseguimos hacer, porque nuestra intención, Shabbat, ahora vamos a ponerlo serio nuestra intención es de cara a final de año seguir entrenando para batir el récord eso es, estará complicado para el 31 de diciembre bajamos de la hora 55 minutos, aquí corres mucho estuvimos mirándolo y tela pero el top 2 creo que está en 1 hora 0 3 o 0.04 no tengo ni idea entonces, el objetivo de hoy yo tengo el top 10 con lo del tiempo de ayer entonces el objetivo de hoy va a ser top 5 top 5, hoy entramos top 5 pues vamos a ver, vamos a ver que tal va este viene aprendido de casa, eh este es de la vieja escuela que ya veis, se está aligerando peso para ahora sacarme sacarme el cuello voy a dejar aquí el cuello ahí con el gancho me va a llevar todo el rato eh, ya acaba o qué? más de 3 es paja, eh? este es el agua el agua más fresquita de de toda este asu, ¿no? bueno, este, sí, todavía creo que es este asu que iturriot, por si no lo sabes y hay alguno que no sabe usquera que yo creo que sois la mayoría iturriot significa fuente fría y supongo que se referirá a esto normalmente también los tiene mucho que ver el nombre de los caseríos pero yo creo que si este caserío se llama iturriot tendrá mucho que ver con esto mira, vamos a hacer las cosas bien como tenemos no sabemos muy exactamente desde dónde arranca el segmento vamos a hacerlo desde aquí desde el parking vamos a arrancar espera trail running vale, a ver quién coge antes mira, a mí ya me ha cogido CPS hostia, qué rápido, eh, tú esto le cuesta más mira, eh, comparativa, review Garmin Fenix 3 contra asunto, ¿qué? Ambit 3 Ambit 3 pues la cosa va de 3, espero que te coge CPS vale, listo vale, preparados pues entonces arrancamos listos venga, empezamos ya a ver podéis ir haciendo apuestas podéis parar el vídeo aquí y escribir primero cuánto creéis que vamos a hacer y luego comprobamos a ver cuánto he hecho y si os habéis acercado venga, vamos este ya me está sacando los ojos, eh y fijaros, ya hemos creado expectación que ha venido hasta un público a vernos ahí las ovejas ahora empieza ahora empieza la primera parte técnica que sube bastante que ostras, habrá que trabajarlo para ir corriendo, eh y no andando vale, a hablar de arrea ¡Woo! Bueno, aquí es donde se empieza a poner las cosas serias llevamos ya 3 kilómetros este último kilómetro 7.03 y hay que subir allí ya os dije ayer y este chico a mí me lleva con el gancho, eh este sí que ya hace el récord pero yo no ¡Va, va, 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 ¡Jogor! ¡Eman, eman, eman! ¡Va, bienvenido, todo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está chupado! ¡A la pata cota ahí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oy, Vegeta! ¡Oy, Sasoya, eh! ¡Sasoya! ¡Golas! ¡Golagolag! ¡Hostia! 38, 50 y sabat llegó a 37 o algo ya estamos arriba con margen ¡Va, va! ¡Va! 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 Teníamos afición y todo aquí tú haciendo fotos tú muy sobrao te veo, ¿no? ¿Te has traído al reportero eso de...? ¡Hostia! 39 minutos ¡Pim, pam, pum! Esperamos a 40 y bajamos ¡Vamooos! ¡Uf! ¡Estás jodido, eh! Ahora, mira ayer nos enseñe pero vamos a bajar por ahí bajamos por aquí atrás y luego toda esta ladera está ahí abajo ¡Mira lo que capó! ¡Aaaaaaah! Ahí va, sabat estos 10 segundos los vamos a aprovechar ya está grabando, ¿eh? para hacerme la foto ¡Aaah! ¡Estoy jodadísimo! ¡Madre mía! ¡Hai bajado! ¡Niaaaaaaah! ¡Bota, agerrito ahí! ¡Niaaaaaah! ¡Niaaaaaaah! ¡Va, vay! ¡Eran tute naidia! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Hola, señores! ¡Una hora cero cuatro! ¡Ay, espera! ¡Ay! ¡Y! ¡Y! ¡Cincuenta y tres segundos! ¡Ah! ¡Uah! ¡Un tero de masaje aquí, ¿eh? ¡Me gusta la tapa de la rena! ¡Estaba en veinticinco, ¿no? ¡Pardado veintiuno, veintidós! ¡Chiquito está, eh! ¡A la tapa de la! ¿Me entienden cuánto hacen? ¡Eh! ¡Vincuenta y cinco! ¡Tela, eh! ¡Va, mira, este minuto ha salido! ¡Uf! ¡Os dudas deje y cheque! ¡Era! ¡Ostito de la era! ¡Goyan! ¡Era mirada la un minuto, ¿no? ¡Mai! ¡Uf! ¡Buah! Para que no entiendas qué era, me acaba de decir Berriro Gora Otra vez para arriba ¡Buah! Bueno Para conocer mejor el camino Yo os voy avisando De que mañana Vayáis abriendo las páginas de Necrológicas Porque yo Creo que he hecho trail running para dos años ¡Hostia! El objetivo era hacer uno, cero, cinco Habré andado ahí, ahí Porque, o sea, aquí tengo clavado en uno, cero, cinco O sea, no sé si Habrá cambiado algo Y se va, bueno, como un tiro Ya, ya me gustaría Me iba esperando Y aún así Me gustaría ver qué tiempo ha hecho para arriba Porque has llegado antes que yo Unos dos, tres minutos o así Sí No sé Treinta y siete por ahí Luego miraremos todo Ya Tengo las piernas O sea, ahora no siento las piernas, tío ¿Sabes qué dice el dicho, no? Para el trabajo bien hecho Platazo de macarrones para el pecho, chaval Mira qué pinta tiene esto Sí, señor ¡Woo!